Hola biches, yo soy Valera Saavedra Tu mamacita Y pues, esta intro va a ser corta Omegle Tomando, borracha, no estoy borracha Pero tal vez lo esté en un momento Voy a entrar Omegle, obviamente ya he entrado Omegle otras veces Para hacer cosillas No, mentira, mentira He entrado Omegle por diversión con mis amigas También he tratado de grabar videos en Omegle Hace muchos años y me daba flojera editarlos Pero ahora me conté De verdad que lo voy a hacer, bich Lo voy a hacer, no voy a decir nada más Quiero que ya entremos en esto Let's go, bich Estoy emocionada He querido grabar esta bada, hacía mucho tiempo Let's do it Voy a poner mi polera de la suerte Mi polera, por si acaso, es de CasiVay.shop Ahorita se ha votado, pero a quincena de julio Ya van a ver, ya van a ver, por si acaso Hay que mentalizarnos de que todo va a salir bien ¿Se puede? ¡Yo creo! Let's do it, yeah, eh Eso Vibra conmigo, bich Bich, hoy es otro día ¿Por qué la cae? Puta, su máquina chica Bich, puta Grabé cuatro horas de Omegle Me emborraché Terminé esa botella de vino Comencé después de eso, chupar chela Grabé más de cuatro horas de ese Omegle Y todo estaba grabado Así lo estuve grabando Obvio, yo me paso Me paso, me paso, gogón Pero bueno, no importa Yo en esta vida paso por algo Así que está bien Voy a grabarlo de nuevo Por ti Porque te quiero Porque te adoro, bich Fácil, en el último les muestro las mejores partes del otro video de Omegle Aunque no se vea mucho mi cara Así que bueno, sin más que decir, bich Es hora de comenzar Obviamente No me gusta fallarles, bich Así que les tendré que dar toda la experiencia completa Ok, bich Esta es la tercera vez que me estoy emborrachando Para tratar de grabar este video de Omegle Era la aplicación que instalé para poder grabar la pantalla y todo Que estaba mal Entonces ahorita buscando aplicaciones Buscando aplicaciones No había He tenido que pagar una aplicación por un año Solo para grabar este video Pero bueno, estoy feliz Así que a grabar, bich Bueno, primero estamos aquí en Webcam Toy Estamos aquí para servirnos el binoco Este es mi binoco de 12 lucas Trago barato, perra fina Estoy muy emocionada Bueno, amigo Me voy un ratito Vengo en un rato Me rechazaste mal Gracias Ah, mi polera es así, babe ¿Qué es eso? Agua Esa agua tiene un lindo color Ah, es que estoy con la regla Qué chévere Qué cosa Es que no me imaginé encontrarme a Bad Bunny en Omegle Mira, este, siempre puedo sorprender a la gente Cántate, cántate una cancioncita Safaera ¿Entienden? ¿No te la sabes? Tú tampoco te la sabes Porque yo no soy Bad Bunny ¿Están en cuarentena? Sí ¿Dónde, dónde? En Chile ¿De dónde es el pisco? No, yo no sé dónde es el pisco Porque yo he escuchado en algunos lugares que el pisco es peruano Chileno y peruano No sé Dicen nada que realmente es de Perú ¿No? No sé Por ahí dicen ¿De dónde eres tú? ¿De Chile? ¿De qué parte? ¿De qué parte eres tú? De Quillota soy Yo también ¿Qué parte de Quillota? El centro ¿Qué parte del centro? Al centro, bien al centro ¿Cómo se llama la plaza del centro? Ay, todo el mundo lo conoce como la plaza del centro No No eres, ¿no? No eres de Quillota ¿Ves que me mientes? ¿Por qué engañas a la gente? Me perdonan No, vienen los sentimientos de las personas Roca del corazón Perdóname, por favor No, no quise lastimar tus sentimientos No, no Es que ya eso es irremediable Ya está roto Ay, no Es como si tú agarras un vaso Lo tiras y se rompe, ¿cierto? Tú le pides perdón Y no se va a reparar No Porque ya está en mil pedazos A lo menos los hombres tenemos la razón No, no, no Ah, entonces las mujeres siempre tienen la razón Pasa lo que pase Mmm Sí Una risa ¿Y qué no iba a volver a hacer? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tu pene! ¡Qué asco! Ay, por favor Que no me muestres tu pene No me muestres tu pene Ah, ya Ok Eres una chica Disculpa Pensé que tenías Que eras un hombre moviendo tu cosa Y yo no quiero ver cosas ¡Aah! Espera ¿Cómo lo sabes? Espera, espera, espera Espera ¿Estoy bailando mal? No, no ¿Estás bailando? ¿Ves que te cante? Sí, por favor ¿Ves que te cante? Qué raro Qué raro no te vi Yo fui hace un año Estás muy linda ¡Ah! Tú eres muy linda ¿Qué es así? ¿Qué es así? Ay, por favor ¡Aah! Escúchame, no quiero ver tu huevada No quiero ver tu huevada ¿Me entiendes? Tú tienes una cochinada chiquita Y no la quiero ver Amigo, no quiero ver pene Por si acaso Así que Si tienes pene Lárgate Tengo que dejar de tomar vino Porque ya voy Esto disuelve al lado Con dos personas Así que Tengo que guardarlo Chica, tengo que guardarlo Hey, you're fine It's fuck Huevón Qué pene tan chiquito Qué asco Hola Hola Veo muchos pene Los odio Los odio, hombre Con sus pene de mierda En serio Ni siquiera son buenos Aparte todos flacuchetes Ahí con su abdominal Porque son raquíticos Ay, qué elegante Con tu copa, amiga Ella, alta sociedad ¿De qué? Me voy a poner las chichis Amiga, esta se las quiere quitar Sí Regalame un poco Regalame un poco Ya está bien traumada esta Las miradas Pues me ha traído problemas No te las quites Lucha por ellas Ponte así todavía Si te da vergüenza Más el cote Ponte para que te acostumbres Y si te miran Diles Sí, pues Tengo las tetas grandes ¿Qué Dios te importa? ¿Por qué sabes con tu mascarilla? ¿Tienes COVID? No, tengo mi nariz quebrada Y se me ve muy fea en la cámara En vida real En persona No estoy como estoy en video No se nota Sí la tengo Te ves churro Papacito Así de rico Un ricolazo Te ves ¿Eres youtuber? No ¿Me regalas tu sitio, gamer? Sí, claro ¿A dónde está el amigo? Oye, ya soy tu pante amo Yo también te voy a amar Es bien hermosa ¿Me regalas de tu vino? ¿Cómo te voy a invitar? Chao ¿Te gustó? Me costó como 10 pesos Amigo, ya me voy Voy a olvidar hablar con ustedes Amigo, ¿me ves? ¿Me ves? No, no te veo ¿Me ves? No, no te veo ¿Eres tiktoker? A ver, tú decide si soy tiktoker ¿Me sigues en mi canal de YouTube? Ya, pásamelo Ahí está ya ¿Quieres de mi marihuana? ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Clarentina Celestina Clarentina Celestina Tuvimos un encuentro con unas mexicanas Que nos dijeron a nosotros Y perdona que te diga Que somos unos 4 de 10 Por favor, sea honesto con nosotros Porque nuestra autoestima Mi autoestima está muy baja Está por el suelo Está baja Yo estoy a punto de suicidio Podría decirnos Con toda la honestidad del mundo, Clarentina Con toda la belleza que te da el mundo ¿De cuánto de 10 son? Uno por uno Pon la cámara primero en ti ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Quieren que les diga la verdad? La verdad Son un 20 de 20 Su autoestima está al máximo Unos potros empoderados ¿Pero tú conoces a esta Dominicana? Porque hemos tenido mucha gente que nos conoce Claro Este es el mapa Está acá No solamente ¿Para acá? ¿Aerín de donde eres tú? Yo soy brasileño ¿También? ¿Soy brasileña? Estoy hablando serio, soy brasileño. ¿Vocé no? ¿Vocé habla portugués? Eh, yo falo un poquillo. ¡Dálenos así me la rompemos ahora! Escúchame, escucho tu micrófono. ¿Por qué no me hablas? Escúchame. Si tú quieres, puedes. Lo aprendí en mi corazón. ¿Quieres hablar? Sí, un ratito. Puedo darte un tiempo. Me encanta, me encanta cómo miras la hora de tu manilla. ¿Quieres? ¿Quieres? 9.046. No, mamá. Yo te he dicho que no. Escúchame, mamá. Cállate. ¿Quieres que vaya a tu casa y te mate? Te voy a matar como maté a mi tía. ¿Ok? ¡Exacto! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra, mujer! ¡Estás loca! ¡Estás loca! No, ya, no te preocupes, mamá. Yo también te quiero. Está bien, chao. Cuídete. Como Dan y Eva, tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones, un secreto bien guardado. Un camino es un destino asegurado. ¡Ay, no! ¡Qué asco, huevón! ¡Qué asco! ¡Vergüenza debería darte esa mier... ¡Parece un hongo! ¡Mira esto! ¿Ves? ¡Mira! ¡Pura pichicata! Está doblada, chiquita, flasic. Si tú me quieres mostrar algo que yo no quiero ver, yo te digo cosas que tú no quieres escuchar. ¿Qué te pasa? Eso. Eso. Guardame, lechuga. ¿Qué haces con mi novio Harry ahí? Saca tus manos de mi novio, ¿ok? ¡Tú no hiciste eso! Esos ojitos me están hablando. Espera, 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 espera. ¿Me conoces? No, no soy él. No soy Bruno Mars. ¿Me asusté? Me llamo Claudio. Bueno, bitches, acabo de terminar de editar. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Fue toda una aventura grabarlo. ¡Pero me encantó, bitch! Este es mi Instagram, por si acaso. Y quiero decirles algo. Eso de operarme las chichis que le dije a una chica de Omele, pues sí lo he estado pensando, ya sabes. No es que yo tenga unas chichis pequeñas. Yo siento que mi tamaño está... Está bonito, ¿sabes? Pero no lo he estado pensando. Ya que lo de las chichis es algo bastante normal. Muchas mujeres lo hacen. Porque aparte no es como que pueda hacer ejercicio y crecer mis chichis. Estoy buscando un lugar de confianza y que sepa que me va a quedar bonito. Mi opción principal es donde me dice mi bichetomía. Tengo un video de mi bichetomía, por si acaso sí es que lo quieren ver. Que es la clínica de Evolution. Ahí tuve el mejor trato. Y el doctor que me hizo la bichetomía es un capo. Solo se lo cuento porque estamos en confianza. Y ya, bitches, espero que les haya gustado mucho el video. Si quieren una segunda parte, pues díganmelo. Nada, un beso. Cuídense.